Marta, pues nos acompaña en este momento a través de línea telefónica el doctor Isidro Hernández Rodríguez, quien es profesor de crecimiento y desarrollo económico, es economista y magíster de teoría política y económica de la Universidad Nacional de Los Andes y actualmente es docente en la Universidad del Externado de Colombia. Doctor Isidro Hernández, muy buenos días, bienvenido a Violeta Estereo. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias doctor por aceptarnos esta invitación para hablar de este tema que es tan álgido, pero que al mismo tiempo es real, debe ser práctico y los colombianos debemos entender qué es lo que está pasando allí. Bueno, hay una situación y es la reforma tributaria, se decía que era la mejor propuesta o al menos le escuchábamos a los analistas en el desarrollo económico que era la mejor propuesta porque supuesta o presuntamente hablaba de la redistribución en un 50% a la comunidad más pobre del país y que se le iban a cobrar un 20%. Otro dice por el contrario, acaba con la clase media. Y si no se da, si no se aprueba esta reforma tributaria, entonces vienen las calificadoras de riesgo y acaban con la economía del país, va a haber una inflación y aquí hay una cantidad de situaciones que nosotros no entendemos porque no somos economistas. Entonces, atrevidamente doctor, yo le voy a pedir el favor que vamos a iniciar por un proceso. ¿Qué es eso de calificadoras de riesgo? ¿Por qué cuando se habla de economía de un país se habla de calificadoras de riesgo y es como el coco, es como lo que asusta? ¿Qué son las calificadoras de riesgo? Bueno, una calificadora de riesgo es una empresa que hace parte del sistema financiero. En este caso, las calificadoras de riesgo son calificadoras internacionales, entonces normalmente son empresas financieras que están en Estados Unidos o en Europa y, digamos, los inversionistas internacionales les piden que les indiquen cuál es el riesgo de llevar sus dineros a un determinado país. Entonces, lo que ellas hacen es mirar un conjunto de indicadores económicos, crecimiento, temas fiscales, temas monetarios, problemas de empleo, y a eso le agregan, digamos, un conjunto de indicadores sobre el tema social y político de un país. Por ejemplo, algún país puede estar muy bien económicamente, pero si social o políticamente no está bien, le bajan la calificación. ¿Por qué? Porque alguien puede llevar los recursos a ese país, puede haber un estallido social o un estallido político, y pierde su inversión. Entonces, la calificadora de riesgo va a tener una escala donde va a reflejar lo que piensa a partir de datos, a partir de información sobre ese país. Sí. Y entonces, ¿eso qué afecta? Los flujos de capital. ¿Qué es un flujo de capital? Un flujo de capital son aquellos recursos financieros que van a los países, ya sean como inversión directa, es decir, que se va a utilizar para hacer empresas o para comprar empresas o para desarrollar actividades productivas, y los que tienen que ver con la parte financiera, es decir, que llegan a ese país a comprar bonos o CDTs o cualquier otro papel financiero. Entonces, esos dos flujos de capital van a estar, esos dos tipos de flujos de capital van a estar muy pendientes de lo que llegan las calificadoras de riesgo. Ya. Ese es el papel, por eso les pagan a esas calificadoras de riesgo. Los inversores institucionales, internacionales, les dicen, dígame qué tan riesgoso es este país, y le compro o no le compro empresas, le compro o no le compro papeles financieros. Bueno, y entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué tan riesgoso es Colombia para estos inversores? Bueno, entonces estos inversores tienen unas escalas y en esas escalas van a llevar a lo que se denomina el grado de inversión. Entre menos grado de inversión tenga, todo lo que ese país, tanto el sector público como el privado, salga a pedirle al mercado internacional, le va a salir mucho más costoso. Entre mejor grado de inversión tenga, la tasa de interés es mucho más baja. Y ahí viene el tema, porque entonces resulta que alguien diría, bueno, porque esa es la tasa de interés internacional que le están congando al país. Sí. Bueno, entonces tendríamos que decir que mucho inversión colombiano está endeudado externamente o pretende financiar las otras inversiones futuras con recursos del exterior. Como si el país tiene el grado de inversión, sube la tasa de interés internacional, entonces les saldría muy costoso ir a financiarse con el resto del mundo. Ahora, eso tiene una repercusión interna. En economía decimos que hay una relación entre la tasa de interés externa y la tasa de interés interna y la tasa de cambio. Entonces una calificadora de riesgo le quita el grado de inversión al país. Significa que van a colar más costoso el crédito fuera y eso a su vez va a repercutir en los costos crediticios internos. Y eso a su vez va a alterar la tasa de cambio. Y aquí es donde entra todo el mundo, porque alguien diría, bueno, pues es una cuestión de empresarios. No, porque una vez se pierde la inversión. Entonces, algunos empresarios van a ir a recursos internos, como no se pueden financiar externamente, vienen al mercado interno y eso empuja la tasa de interés. Ahora, como también modifica la tasa de cambio, todo lo que se importe, alimentos, bienes de capital, bienes de consumo duradero, como computadoras, computadoras, televisores, todas estas cosas, pues van a subir de precio. Entonces, mira, que perder la calificación de riesgo no es un problema única y exclusivamente del gobierno ni de los empresarios. Sí. Porque todas esas importaciones que nosotros utilizamos se verían alteradas. Ya. Entonces, empecemos por el consumo. Cuánto de consumo importado tenemos en los hogares. Y pensemos en las personas que están endeudadas, es decir, que una tarjeta de crédito, así sea una deuda pequeña, de inmediato se les sube la tasa de interés. Entonces, la calificación de riesgo tiene unas consecuencias que van mucho más allá del tema gubernamental. Toca al ciudadano común y corriente. En Colombia, ¿cuánto de consumo importado tenemos, más o menos? A ver, si miramos la la composición de las importaciones, el 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 casi el 50% son importaciones de bienes intermedios. Sí. Que utiliza la industria, utiliza la agricultura, esos son completamente importados. 50%. Es bastante. en consumo de bienes, en importación de bienes de consumo, tenemos más o menos un 25%. total de importaciones del país. Entonces, estamos hablando del 25% de la importación de bienes del país. Consumo final. Sí, y adicional, aquellos que dependemos de créditos, así sea, para estudiar. Entonces, eso es bastante la población que se ve afectada por esta calificación de riesgo. ahora, en ese sentido, y estoy viendo un panorama bastante sensible en el cual está Colombia en este momento parado, la tasa de interés, ¿cómo estamos pagando? Muy normal con respecto a otros países, ¿alta? ¿Cómo estamos? No, en las tasas de interés desde finales del siglo pasado vienen en caída. Hoy en día, para darte una orden de magnitud, la tasa de interés de intervención y la tasa de interés de mercado por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos está casi en 1.5%. Muy bien. Colombia, la tasa de interés el viernes pasado el Banco de la República la mantuvo en 1.75%. Entonces, es la tasa de interés con la cual negocia, la tasa mínima de interés con la cual negocia los créditos del Banco Central comerciales. Y los bancos comerciales, en el caso nuestro, la tasa de interés más alta es la tasa de interés de consumo. Todas estas tarjetas de crédito, los créditos de libre inversión, los rotativos, los créditos rotativos, esas en promedio sistema, unos bancos pueden estar un poquito más arriba, unos bancos pueden estar un poquito más abajo, en promedio en el sistema está en este momento en 18% efectivo anual. Ya. Y recordemos que esa tasa llegó a estar casi al 36% hace unos 6, 7 años. Entonces, las tasas de interés vienen cayendo. Con el tema de perder la calificación de riesgo, otra vez volvemos a tasas de interés alta. Entonces, claro, mucha gente se ha podido financiar, han podido financiar su consumo de bienes duraderos, compra de televisores, compra de nevedas, etcétera, con tarjetas de crédito. Esos créditos se encargarían de inmediato. Y estamos hablando entonces de tasas que, estando al 18%, pueden llegar al 20%, 25%. Ya con este panorama, con esta radiografía, el siguiente paso que es la construcción de ese texto, doctor Isidro, de reforma tributaria en el país. Ese nuevo texto, porque la inquietud acá, pues son las fuentes de financiamiento o financiación de dónde se van a recaudar posiblemente esos 25, 26 billones de pesos que el gobierno está solicitando y no sabemos si se alcance a ese gran número. Pero entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones de los académicos? ¿Qué es lo que debe hacer en este momento el nuevo ministro de Hacienda? Bueno, lo primero que hay que indicar es que la reforma tributaria hay que hacerla, no tan solo por lo que acabamos de explicar de las calificadoras de riesgo y todos los efectos que puede suceder internamente, no tan solo por eso, sino porque el gobierno no tendría recursos para financiar un conjunto de programas. Algunos de ellos que empezaron, se diseñaron y se empezaron a ejecutar el año pasado. Eso requiere, pues, no alcanzarían para todo ese conjunto de programas y eso implicaría que algunos de ellos tocarían desmontarlos. Es lo segundo. Entonces, no tan solo es la calificación de riesgo, sino que, en primer lugar, pues, desde luego, si no hay dinero, el gobierno no puede financiar parte de su gasto. pero además, cuando empieza un Estado, y ahí viene la tercera cuestión, a generar un gran déficit, eso también empieza a presionar los mercados financieros internos. Puede ser que, por ejemplo, las calificaciones de riesgo, no, le damos la calificación del grado de inversión, pero el hecho mismo de que haya déficit y que haya que financiarlo, porque toca financiarlo, va a presionar el mercado interno con tendencia al crecimiento de las tajas de interés. Entonces, ese es, digamos, esos tres elementos. Ahora sí, viene el caso. Permítame, doctor Isidro, antes de pasar a la estructuración, ¿Colombia tiene déficit y qué tanto tiene? ¿Cómo está frente a ese déficit? El déficit del gobierno nacional central el año pasado cerró en el 8% del PIB. ¿De producto interno? Entonces, el 8% del PIB. Entonces, estamos hablando de casi 90 billones de pesos, de 90 millones de millones de pesos. El gobierno nacional central y que es la discusión aquí, porque también se conoce que hay un déficit que se llama el déficit del sector público consolidado y el déficit del sector público consolidado pues es el déficit de sumar los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, las entidades descentralizadas y las entidades con autonomía administrativa y financiera más el gobierno nacional. Ese déficit ya ronda casi el 5%. Es el déficit del sector público consolidado. Pero lo grave es el déficit del gobierno nacional central. Ese, digamos, es el punto en cuestión. Sí, permítame. Y ese es el que arrastra todo. Tiene usted toda la razón. Ahora, permítame, ese déficit del sector público consolidado que está en un promedio del 5% del PIB, ¿a cuánto asciende en dinero? Eso son más o menos unos casi 60 billones de pesos. 60 billones de pesos. Claro, pero es que mire usted, si únicamente el gobierno nacional central son 90. Pero como hay unas entidades que no están en déficit y no son superhabitarias, entonces eso baja el déficit a 60 casi. ¿Qué causa el déficit? ¿Quién es el que está arrastrando todo ese impacto? Ese impacto lo está dando completamente el gobierno nacional. Entonces ahí nos corresponde a todos los colombianos ponernos a pensar cómo vamos a financiar ese déficit porque los efectos económicos son complejos. Sí. Doctor, ¿qué causa ese déficit? Mala planeación, pérdida de bienes, no sé si el fenómeno de la corrupción esté en medio de todo ello. ¿Qué causa ese déficit? Porque es que es inmenso, es impagable. No, a ver, desde luego que un déficit es un resultado contable donde se tienen los ingresos, se tienen los gastos, ya sabemos que parte de esos gastos pues desafortunadamente en algunas entidades de todos los niveles de gobierno, ya sea municipal, departamental o nacional, pues no falta el delincuente y ese delincuente pues se genera esos sobrecostos que tú dices allí de la corrupción. Entonces, sí, claro, la corrupción pues se lleva parte de ese gasto. Entonces, al hacer la cuenta del déficit ya estaría incluido todos esos sobrecostos en los cuales incurrimos por culpa por culpa de la corrupción. Entonces, aquí he escuchado que algunos dicen ah, pues que entonces se quite la corrupción y verá que bajamos el gasto y con eso cuadramos el déficit. Bueno, pues entonces, señor ciudadano, váyase al espejo, mire en el espejo y diga, mire, el culpable estoy viendo al culpable de la corrupción. ¿Y por qué? Pues, ¿quién los eligió? Nosotros. Entonces, eso empieza por hacer una buena elección de funcionarios públicos pulcros con los recursos que todos la sociedad colocamos. Porque a veces la gente cree que el Estado saca los recursos como de las nubes. No, todo lo que el Estado, todo, absolutamente todo lo que el Estado hace, lo pagamos los colombianos. Que van a arreglar una calle en mi barrio, eso lo pagamos todos los colombianos. Que me dieron un subsidio para la educación de mis hijos, eso lo pagamos. El gobierno no tiene dinero, es el dinero que todos los ciudadanos le estamos dando a las arcas del Estado. Todo, absolutamente de todo, que me subsidiaron el consumo de agua. ¿De dónde salieron los recursos? De todos los colombianos. La gente no puede pensar que el dinero que tiene el gobierno sale de las nubes o tiene una fábrica de hacer billetes. Porque tampoco podría imprimir billetes. Entonces, hay que pensar que eso no, ahí tenemos con otros colombianos. Entonces, la buena elección de los dirigentes políticos, la buena elección de los administradores públicos, es responsabilidad del votante, es decir, de todos nosotros los ciudadanos. Dicho esto, entonces, ese déficit ya incluye todo ese efecto, digamos, de corrupción. pero fundamentalmente allí es que hay un conjunto de gasto que hay que financiar. Entonces, estamos diciendo que hay que comprar bienes y servicios, que hay que arreglar instalaciones de las entidades gubernamentales, que hay que pagar el servicio a la deuda tanto interna como externa. Todo eso, en el fondo, va a salir de los impuestos. Entonces, necesariamente, en este país alguien va a tener que llevarse la mano al bolsillo, al bolso, a la cartera y pagar. Ahí viene la discusión. Sí, señor. Se decía que la reforma se iba a recoger 25 billones. Esos 25 billones disminuían el déficit, obviamente no todo, pero lo llevamos a unos niveles de magnitud manejables. ¿Cuál fue el punto? El punto, digamos, de discordia es quién lo debe pagar. Y entonces, la situación macroeconómica del país, ¿qué nos decía? Pues que se había incrementado el desempleo, que los negocios estaban paralizados y la carga tributaria, entonces, quedó diseñada para que la asumieran las personas naturales. Las personas naturales se dividen, digamos, en tres subconjuntos. El conjunto de empleados, las personas que trabajan tanto en el sector público como en el sector privado, que tienen una nómina, que son formales, que la empresa le reporta a la DIAN y que, dado los niveles de ingreso y de patrimonio, entonces, tienen que pagar impuestos. Está un conjunto muy pequeño, de todo el 100%, digamos, eso es más o menos el 10%, que derivan sus ingresos de los rendimientos de capital, que reciben participaciones en sociedades, reciben dividendos por papeles financieros, ese es el segundo conjunto. Y el tercer conjunto son un conjunto de contribuyentes donde se encuentran gente que deriva sus ingresos de varias actividades. Entonces, el grueso de esa población que iba a pagar ese incremento en el impuesto de renta, pues era fundamentalmente la clase media. ¿Por qué? Porque no se tocó los impuestos de renta de las personas jurídicas. Entonces, por eso, si usted se dio en cuenta que a la hora de discutir la reforma tributaria en materia de impuestos de renta, las empresas se quedaron calladas, no hicieron nada, no, si esa reforma está muy bien, no los tocaba. ¿Y a quién tocaba la reforma? A las personas naturales. Pero, a las personas naturales que están en la base de contribuyentes, es decir, ya las diarias los tienen identificados, han venido pagando sus impuestos. Pero hay un conjunto de personas bastante inconscientes, porque hay que decir que son inconscientes o ignorantes, ignoran las cosas, que no están contribuyendo, y mire que esto finalmente los perjudicó. Me explico. Alguna persona dirá, bueno, yo no pago impuestos, mejor, yo tengo más dinero en mi bolsillo. Pero no se da cuenta que para tener ese más dinero en el bolsillo tiene que estar relacionado con el conjunto de la sociedad. Si estuviese solo, pues no tendría nada. Y entonces, al estar relacionado con el conjunto de la sociedad, es toda la sociedad la que le está aportando a su negocio con las compras. Si él contribuyera, como una parte de la sociedad lo hace, resulta que incluso, aunque parezca increíble, sus negocios podrían ser más prósperos. Entonces, ese conjunto de personas que no pagan impuestos, que no pagan impuestos, pequeños empresarios que jamás se han acercado a una empresa, perdón, a una entidad de impuestos, ni el impuesto de industria y comercio, ni el impuesto de renta, ni el impuesto a IVA, definitivamente no están en ninguna base de contribuyentes del país, ellos no se ríen, y además se posan de muy inteligentes, pero con todo el respeto, me parece que son personas deshonestas, tan deshonestas como los corruptos, y que son zánganos de la sociedad, porque la sociedad en su conjunto está contribuyendo para que los negocios de ellos estén siendo prósperos, dado que el gobierno gasta, dado que el gobierno tiene funcionarios que luego a mí le compran a él, entonces son personas o ignorantes o inconscientes, y esas personas, digamoslo, no estaban ahí en la discusión de la reforma que retiraron, simplemente estaban los mismos de siempre que se les subían las bases y las tarifas, entonces, ese fue, digamos, el florezo del llorente, que le pusieron la cereza en el pastel, ¿en qué consiste la cereza en el pastel? Que modificaron el IVA, entonces al modificar la base del IVA, ya no tan solo cogían a todas las familias del país, porque todas compran algo que tiene IVA, si van y compran chocolate, ese tiene IVA, sino que cogieron los insumos de algunas empresas, tanto del sector agropecuario como algunas de las empresas del sector industrial, les cambiaron y entonces al cambiarlas los bienes de exentos, al sacarlas de los bienes exentos, pues obviamente generaban un impacto adicional, entonces se creó la crisis perfecta, se le aumenta el impuesto de renta a las personas naturales cuando las personas naturales en el último año le disminuyeron los ingresos, aumentó la pobreza y por otro le iban a subir el IVA hasta de consumo, entonces se creó la tormenta perfecta y entonces el gobierno no entendió esto, desafortunadamente nos habíamos podido ahorrar todo un lío en el que estamos, se le dijo al ministro aquí en Bogotá se le dijo por varios canales esa reforma es eniquitativa, el gobierno un poco terco pues no aceptó los comentarios, continúa con la reforma y miren la que estamos. Doctor Isidro, ya nos ha hecho usted claridad sobre quienes habían sido incluidos en esta reforma tributaria que ocasionó todo lo que se ha evidenciado los últimos días en el país, pero teniendo en cuenta esa misma situación, ¿qué sectores sí pueden ser incluidos esto pues con base a lo que usted ha dicho y es que la reforma tributaria es necesaria? Bueno, pues dada la dada la la explosión social que estamos el presidente salió a decir que iba a proponer una mesa de negociación desafortunadamente todavía no sabemos exactamente quiénes menos son los que van a estar allá se presupone que van a estar gente de la academia empresarios se presupone digo porque pues al final el gobierno tiene que irá con quién va a hablar políticos empresarios trabajadores y allí entonces ¿qué fue lo que propuso? Hacer una reforma que se llama de tipo temporal y esa reforma de tipo temporal tendría digamos unos puntos claves lo primero es un impuesto a subir una sobretasa al impuesto de renta a los empresarios a los que ya están insisto pagando tributos porque hay un poco de sinvergüenzas que no están en las bases de contribuyentes lo otro es prorrogar el impuesto al patrimonio para mí lo del prorrogar el impuesto al patrimonio pues no es ni novedoso ni en mi opinión es eficiente ya les digo por qué incrementar los impuestos a el pago de dividendos y una sobretasa también para el impuesto de renta para personas de mayores ingresos observe que desde este punto de vista diríamos ah la tributación va a pasar se la querían hacer a la clase media entonces ahora se va para la clase alta digámoslo así entonces aquí viene un primer comentario la prórroga del impuesto al patrimonio pues ya de temporal ya debería más bien el gobierno decir bueno dejemos ya el impuesto al patrimonio muchos países lo tienen cada reforma tributaria se dice y el impuesto al patrimonio se va hasta el 2000 y viene la siguiente reforma y lo extiende otros dos añitos y viene la siguiente reforma y lo extiende dos añitos bueno digamos mire dejemos el impuesto al patrimonio hasta ahí eso no es novedoso se ha venido haciendo mejor dejémoslo de manera permanente lo que me parece es que si realmente quiere cerrar el déficit fiscal debe modificar el actual proceso del presupuesto perdón proceso impositivo del impuesto al patrimonio me explico hoy en día el impuesto al patrimonio es descontable del impuesto de renta entonces que es lo que está sucediendo que el contribuyente paga por impuesto al patrimonio ok pero luego cuando liquida el impuesto de renta lo descuenta entonces como si le hiciera un préstamo al gobierno ahí no está recogiendo nada adicional están creciendo digamos unos préstamos obligados entonces debería quitarle ese tema al impuesto al patrimonio como algo descontable y eso tiene unos efectos muy importantes en el recaudo pero tal como lo está si es simplemente la prórroga del actual impuesto al patrimonio pues no no va a tener digamos un efecto neto sobre el recaudo y por tanto sobre el déficit fiscal ese es un primer comentario lo otro es sobre lo que denomina los incrementos temporales del impuesto de renta de los dividendos entonces aquí también no puede seguir sucediendo vea usted que igual más de un trabajador de este país permítame hago una explicación muy sencillita para que las personas me entiendan cuando uno va acá a liquidar el impuesto de renta se le pregunta técnicamente se dice así a qué cédula corresponde su ingreso y cuáles son las cédulas si son por el salario que recibe si es por pensiones si es por dividendos de capital entonces ahí hay una cédula que es los dividendos los ingresos por dividendos entonces alguien tiene una inversión en una empresa la empresa liquida ganancias la junta directiva o los socios determinan que se van a pagar unos dividendos y le pagan unos dividendos en la reforma que pasó se subía la tarifa al 15% del impuesto de dividendos pero esa tarifa es menor a lo que paga un asalariado porque el asalariado está en el orden del 20% efectivo entonces alguien que reciba rentas ingresos de dividendos o por dividendos más bien pues paga menos que alguien que recibe que se yo un salario mensual de alrededor de 4 y medio millones de pesos ahí hay unas inequidades que si las vamos a mantener pues deberíamos de una vez decir mire señores ustedes tienen unas rentas de capital que no están contribuyendo lo suficiente deberíamos realmente modificar la tarifa y esa tarifa tendría que ser mucho más allá del 15% al menos al menos igualarla a la tasa marginal de ingresos por salarios por trabajo entonces ahí hay que mirar cómo se va a dar la discusión que han dicho los empresarios los empresarios a través de la ANDI han dicho mire bueno en la última reforma que fueron dos años realmente recordemos que en 2018 se pasó una reforma la corte dijo mire señores tienen que volver a pasar la reforma la pasaron en 2019 la aprobaron en diciembre de 2019 y empezó a ser vigente el año inmediatamente anterior pero de esa reforma quedó un detallito allí que todavía no se ha aplicado y es que a las empresas se les permite reducir su impuesto de renta es reducible su impuesto su impuesto de renta lo que pagaron por impuesto de industria y comercio esas son las exenciones que llaman si esas son los famosos beneficios y exenciones tributarias entonces que han dicho los empresarios oiga aquí tienes no pongamos hagamos una una reforma a la ley y quitemos ese pedazo que ellos van no van a deducir el impuesto de industria y comercio pero si eso se lo venía diciendo los mismos empresarios en plena discusión sobre la reforma el gobierno no quiso y observe que dentro de los puntos de los cinco puntos que el gobierno propuso no coloca eso bueno al menos los empresarios los grandes empresarios del país fueron conscientes y dijeron un momentico estamos y tenemos que meter el hombro todos para sacar la sociedad adelante y hicieron esta propuesta yo creo que esa propuesta debe acogerse es más la hicieron los mismos empresarios se habla de que esa propuesta podría estar generando entre otras cosas porque eso le va a generar recursos adicionales al gobierno nacional y posiblemente recursos adicionales a los gobiernos departamentales y municipales es decir como el sistema general de participaciones se liquida con base en los ingresos corrientes al aumentar ese ingreso la liquidación del sistema general de participaciones pues va a ser beneficiado entonces yo creo que se debe acoger esa propuesta de los empresarios es que se habla y permítame ahí un segundito se habla casi de 10 billones de pesos por esa si se recuperan esas exenciones si no no si es que si es que si cogiéramos el estatuto y quitáramos un conjunto de beneficios que tienen las fundamentalmente las personas jurídicas y algunas naturales que eso lo propuso la comisión de la OCDE para la para el estudio de los beneficios tributarios pues podríamos estar recogiendo alrededor de casi 16 billones de pesos con solo desmontar todo ese conjunto de beneficios entonces mire que hay vías hay vías con las cuales podemos solucionar al menos temporalmente como dice el gobierno el tema del déficit fiscal podríamos tener como sociedad recursos para apoyar a los hogares más necesitados de este país que ya la pobreza se nos creció la pobreza desafortunadamente se nos creció y a lo largo de esta pandemia entonces necesitamos esos recursos y mire hay vías lo importante es sentarse a negociar y negociar no es volverse terco ahora lo que decía el nuevo ministro de Hacienda pues es aquí igualmente a hablar con varios sectores para hacer la mejor reforma temporal posible bueno pues entonces ya hay que tener agenda de trabajo y empezar porque el país en las actuales circunstancias no puede continuar bueno doctor Isidro Hernández usted dice hay vías hay otras opciones pero si hay voluntad política yo creo que hay voluntad la voluntad política que más interesa aquí es la voluntad política de los contribuyentes y ya veo voluntad política de unos contribuyentes importantes los empresarios entonces necesitamos que el resto el resto de ciudadanos también digamos bueno yo no voy a pagar muchos millones pero con algo que pague algo contribuyo y como dice el dicho popular de grano en grano se llena la gallina entonces aquí es que todos empujemos el carro porque es que un país si se hunde se hunde todo el país esto es como si fuésemos en un barco en medio del océano pacífico no se hunde el barco para un pedacito de los que van ahí no se hunde para todos el barco se hunde completamente todos los ciudadanos de a pie también debemos empezar a pensar en cómo sacamos a nuestro país es que es nuestro país eso tiene que por favor entenderlo es nuestro país no podemos dejar un día del país doctor isidro otra de las fuentes de financiación que habla o que hemos escuchado son las iglesias que presuntamente no pagan pues impuestos y ahí estaría una platica pendiente a ver hay unos impuestos que si pagan las iglesias otros no por ejemplo el impuesto predial si el predio corresponde a la iglesia recuerden que muchos 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 municipios los consejos aprobaron la excepción de impuesto predial por ejemplo entonces pero siempre y cuando el predio corresponde a la iglesia porque pues también conocemos casos y eso también es corrupción de iglesias cuyo jefe de la iglesia es el dueño del predio y entonces la pone como si fuera la iglesia pero el propietario es él entonces que es lo que está encubriendo ahí no está pagando no está está valorizando un predio que no es del conjunto de las de los correligionarios sino de él como persona entonces esos detalles no y menos en un relito deberían aceptarse entonces la mayoría la mayoría de estatutos tributarios locales no tienen estipulado que esos tipos de precios por ejemplo no paguen predial pero desde luego hay un conjunto de contribuciones que hacen los feligreses a las diferentes iglesias en mi opinión eso no debería ni es grande ni debería siempre y cuando ojo con una condición realmente sea el beneficio de los feligreses de esa iglesia porque si son recursos que entran de los feligreses realmente se vuelven privados de inmediato deberían entrar a pagar impuestos común y silvestre común y silvestre y eso que digo es para todo tipo de iglesia no me interesa de qué tipo de religión sea otro impuesto doctor Isidro las bebidas azucaradas bueno las bebidas azucaradas esa podría poner un recurso importante dado que el consumo de gaseosas en el país es altísimo porque se le debe poner un impuesto a las bebidas azucaradas y por qué no a otro tipo de bienes me explico porque alguien diría ah bueno pero entonces resulta que hay en el mercado muchos bienes que llevan azúcar entonces también se debían ya les voy a decir por qué resulta que el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas es para tener un efecto sobre la salud es como el impuesto de licores el impuesto de cigarrillos como tienen un efecto sobre la salud hay que con impuestos con aumentarle el precio final al bien disminuye el consumo y resulta que el consumo de gaseosas se da fundamentalmente en la niñez y ese consumo de azúcar pues tiene un un efecto en salud muy importante y quién va a pagar esos efectos de salud toda la sociedad porque quién paga la los servicios de salud en el país van a decir las EPS sí pero es que los recursos de esas EPS salen de todos los colombianos incluidos los impuestos salen de las contribuciones que hacen los afiliados a la seguridad social salud más los impuestos entonces ese es un recurso que va a tener un efecto importante en la salud de los colombianos y nos va a disminuir el costo por ese lado ahora observe que las empresas de bebidas azucaradas que han hecho en los últimos años empezaron a ofrecer bebidas pero no azucaradas ya entendieron que y y y muchas personas muchas familias han organizado para efecto de la ley de la comida de basura para que pongan la ley de economía de la ley que le pone un tatequito a la comida basura y eso pues va a ser benéfico para toda la sociedad no es un impuesto digamos por simplemente por disminuir el déficit fiscal bueno sí eso sí va a contribuir bastante pero es fundamentalmente por temas de salud sí señor doctor Isidro esa es una pregunta pues muy del común pero es importante conocer la versión de pues un experto como usted en el área de economía qué papel importante jugaría una reforma al congreso en este beneficio hacia el país en tema pues económico a ver eh si van a reformar al congreso no es que como lo ha dicho algún expresidente entonces pasemos a tantas personas no son la cantidad de personas sí porque podemos tener dos personas allá bueno eso ya sería una plutocracia no sería una democracia pero el asunto digamos una reforma al congreso que contribuya a disminuir el gasto es revisar las eh 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 la compra de bienes y servicios a que tiene derecho los congresistas por ejemplo el hecho de sus viajes si realmente debemos continuar financiándole sus viajes eh eh si realmente le debemos eh eh dar todo ese conjunto de automotores si más bien le damos los automotores y le quitamos el mantenimiento y la gasolina pues que la paguen ellos esas son cosas que 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 realmente pues empiezan a a tener un impacto pero el que más impacto tiene es el hecho de que se tendrían que salir de su régimen pensional especial y pasar como cualquier ciudadano al régimen o de prima media o de ahorro individual tal como cualquier ciudadano ahí no debería haber privilegio alguno de que todos somos iguales ante la ley porque van a hacer una ley específica que los favorezca a ellos y a los magistrados del país eso debería desmontarse ya desde 2012 se viene desmontando los regímenes especiales a medio de car uno que es el régimen especial de las fuerzas militares en materia pensional eso sí que es un gasto eso sí que le ayuda a reducir el gasto al país más o menos a cuánto asciende ese gasto no digamos en materia pensional los regímenes especiales más grandes es el de las fuerzas militares porque recuerden que ellos no tienen pensión sino ellos tienen el sueldo de retiro no es propiamente legalmente no es una pensión económicamente es una pensión ese es el más grande lo de los lo de los lo de los militares en este instante pero permítame yo miro en este instante no tengo exactamente la cifra pero regáleme un segundo ya le he hecho una miradita abro mi computadora y miro ya te doy el dato ya te doy el dato mientras eso doctor Isidro Hernández aquí nos pregunta también otro docente dice buenos días ¿cómo generar empleo en las regiones partiendo de esta situación de la reforma tributaria? perdón me perdón me repite que no te entendí bien sí señor están preocupados los académicos también en el departamento y dicen ¿cómo podemos generar empleo en las regiones partiendo de la situación de la reforma tributaria? bueno digamos si tenemos el empleo lo mejor es que una sociedad un local un municipio un conjunto de municipios pues no deben esperar que por la reforma tributaria se cree empleo y voy a explicar esto en dos puntos el primero la reforma tributaria es de carácter global normalmente normalmente los municipios dicen oiga si yo bajo el impuesto de industria y comercio aquí vienen las empresas voy a colocar dos casos de la historia del país a principios de los de los noventas el huila dijo yo le reduzco a todos los empresarios que vengan y se ubiquen en el departamento el impuesto de industria y comercio y no fue muchas las empresas que se localizaron allá ¿por qué? porque finalmente una empresa no está mirando tanto si la la el cuanto le cobran de impuesto donde se va a localizar sino si eso está cerca o no está cerca de sus mercados si eso implica o no implica perder mercado a incrementar otro tipo de costos sí entonces eso no dio resultado a ese departamento y muchos municipios los los concejales se les ocurrió semejante idea de bajar los impuestos presenciales que porque le dieran trabajo a los a los a las personas de la localidad etcétera y ahí viene el segundo caso mire que la industria de Bogotá empezó a relocalizarse en los municipios de Tocantipá Zipaquira y Cachantipá y en alguna ocasión hace años en una reunión con las personas del municipio y la gobernación de Cundinamarca les decíamos con algunos otros colegas oiga no hagan esas decisiones tributarias porque lo que está es que el municipio está dejando de recorrer unos recursos que puede dar empleo si recorrer recursos empieza a hacer obras públicas a arreglar el parque a pavimentar las calles a hacer infraestructura del municipio el alcalde de ese entonces pues no le pareció que estábamos como medio fuera de contexto y en efecto luego llegó otro alcalde y dijo señores les quitamos esos recursos las empresas no se fueron ahí están y no se van a ir es que es montar una fábrica un sitio es muy costoso otro oyente entonces si pero entonces eso que significa si los municipios hacen un recaudo pueden hacer una buena cantidad de obras y es con eso que podrían digamos ayudar a generar empleo porque pues hay contratación pública hay un poco de beneficios allí que sería importante que eso se hiciera entonces es el primer punto segundo punto que para que en este en semejante momento que estamos que es crítico es realmente crítico entonces lo que tenemos que hacer es reactivar hacer un conjunto de reactivación de planes público-privados de actividad productiva productiva y no pensar digamos de manera de manera individual a esto lo hago para mi municipio no hay que pensar oiga y si me uno con otros municipios cuáles son las economías de escala que podemos hacer con una obra pública con la atracción de un conjunto de actividades productivas para las localidades ahí los alcaldes juegan un papel muy importante y este papel es muy importante pues la actividad pública y privada local tiene mucho mucho que ver cómo conectamos al municipio con otros municipios y vamos a grandes mercados cómo proveemos a grandes mercados nacionales de cierto tipo de producto eso es importante doctor Isidro a ver tú me preguntabas el de militares son 6 billones de pesos eso es lo que corresponde a militares y incluidos los congresistas los magistrados y demás eso alcanza más o menos esto es un dato de hace dos años porque te han salido los últimos datos alcanza casi unos 800 mil millones de pesos más o menos eso es lo que estamos hablando de las pensiones de esos regímenes especiales sí señora como les dije el más grande es el de el régimen especial de la provincia doctor justamente hablando de esto de régimen especial de pensiones nos preguntan acá los oyentes cómo hacer para reducir también ese régimen de pensiones de los docentes que algunos pues ya tienen pensión siguen trabajando siguen de venganza y no se hace ese retiro cómo hacer para tratar de reducir y que también estos docentes que estén aportando ese régimen se va a machitar a mediano plazo los que pueden hacer ese tipo de actividad siendo ya pensionados y que siguen trabajando pues es del régimen antiguo los nuevos los nuevos funcionarios de la Secretaría de Educación ya sea municipal o departamental porque recordemos algunos municipios estaban a cargo del departamento y otros a cargo del municipio como en el caso de Cundinamarca esas plantas esas plantas que en la medida que se van renovando y van saliendo estos profesores del régimen antiguo pues ya empiezan a pertenecer al sistema pensional ya sea de prima media o de régimen de ahorro individual con solidaridad entonces ahí eso es un tema que se viene marquitando no se puede digamos hacer ya 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 sino que se diseñó para irlo marquitando de manera progresiva sin embargo hay diferencia con los con los militares y con los congresistas ahí no se marchita ahí está vigente por sécula séculón bueno los congresistas y los del magisterio sí como les digo se debe marchitar hacia finales de esta década principios de la siguiente ya esas personas ya ya quedan completamente eh fuera de fuera de 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 los nuevos eh funcionarios los nuevos profesores eh ya en este instante bancando por fuera del sistema ellos como les digo entran al régimen personal eh del sistema general de pensión sí señor bueno y ya para finalizar aquí hay un oyente que lo escuchó muy atentamente dice así como existen regímenes o regímenes especiales en el área de salud para algunos congresistas eh especialmente magistrados ¿por qué no eh buscar eh una sobretasa a las entidades bancarias porque son las únicas que han ganado en tiempos de pandemia en estado normal si se dan a la quiebra el gobierno pues los apalanca son los únicos que ganan por A o por B bueno eh bueno aquí yo los invito a todos por favor por favor que eh hay unos elementos de corazón que uno diría bueno porque esto no es así que eso sea así con eso tal cosa bueno entonces bueno aquí también los invito a que hagan el razonamiento técnico a veces no es sencillo eh y viene el asunto si creamos y eso fue uno de los errores de los señores del gobierno al pasar la reforma tributaria de 2018 la de 2019 y la actual que empezaron a hablar de eh diferentes de diferentes eh 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 tipos de impuestos por tipo de actividad eso que viola de inmediato eso viola un principio técnico que se llama el principio de equidad horizontal y el principio de equidad vertical pero además eh viola la igualdad es decir hay un elemento jurídico no tan solo técnico es decir no importa en qué actividad yo me desempeño o el oyente que hizo la pregunta se desempeñe no importa pero si a si a él y a mí no nos hacen ese conjunto de 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 exenciones que hoy en día se le hacen pues él y yo vamos a pasar lo mismo no importa que él esté en la actividad y yo esté en la actividad de él que es lo que sucede en el estatuto tributario de hoy que por estar en la actividad de su tasa efectiva es menor que la por estar en la actividad eso es inequidad horizontal y por eso el estatuto eh tributario que tenemos tan enredado y tan complicado y por eso nos gastamos 15 billones de pesos en esos beneficios entonces no deberíamos darle beneficios exclusivos a sectores o empresas específicas en el país llámese el sector que sea bancario industrial construcción el que sea que aprendimos de la pandemia aprendimos de la pandemia que podemos cobrar los impuestos y luego hacer un programa de devolución de impuestos lo estamos haciendo con las personas más pobres bueno en alguna entrevista un medio nacional les decía oye ¿por qué no hacemos eso con los empresarios? bueno hemos perdido comunicación con el doctor Isidro Hernández docente de economía del externado investigador científico en esta área en nuestro país y él hasta el momento lo que ha dicho es es necesaria la reforma tributaria pero no como la está proponiendo el gobierno nacional no revisa no tocando la clase más vulnerable sino aquellos que han dejado de pagar como las exenciones en las grandes empresas donde tienen como responder a estas peticiones bueno ya volvemos con él estamos finalizando con esta situación nos está explicando por qué no se debe hablar de impuestos y de cada una de las actividades porque esto viola el principio de equidad horizontal y el principio de equidad vertical y nos estaba dando un ejemplo ¿me escuchó? sí señor lo escuchamos ¿me puede indicar por favor hasta dónde alcance porque seguía hablando y te golpe se le había ido la línea nos estaba explicando que se viola el principio de equidad horizontal el principio de equidad vertical además se viola esa seguridad jurídica y en últimas terminamos pagando lo mismo ah sí no entonces no es conveniente eso simplemente quite las exenciones de las empresas devuélvales por el lado del gasto los subsidios que tenga que darle eso da claridad para todo el mundo para el ciudadano de a pie porque el ciudadano de a pie ya mire en aquel sector le están dando tanto y por qué a ver señor gobierno hagamos cuentas eso es parte de participar en la vida pública pero cuando vamos a exenciones no sabemos nada no sabemos cuánto está beneficiante sobre una empresa BOC entonces digamos venga pague los impuestos vamos a apoyar su actividad y entonces eso va a ser en tanto y eso es mucho más claro mucho más diáfano mucho más democrático que simplemente a un poco de exenciones tributarias entonces igual que no se le va a dar exenciones a unos sectores en específico porque tienen a tributar menos que el resto de sectores tampoco por el principio de queda horizontal debería incrementarse a unas actividades a unas actividades un poco más que a otras no si los bancos ganan si todos pagan al 30% pues entre todos ahí pagamos porque al fin y al cabo no es mejor empresario el banquero que el señor panadero ni el señor panadero mejor que el banquero todos son todos son igualmente empresarios todos tienen unos ingresos las escalas cambian las escalas cambian es decir no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa entonces ahí los ingresos cambian pero si tenemos esas claridades en materia de tarifa y bases y quitamos todo ese mundo de sinvergoncería de beneficios tributarios no va a haber necesidad de hacer esas diferenciaciones que lo que generan son distorsiones tributarias ese es el elemento ese es el elemento técnico que no podemos perder suena así digamos para algunos muy razonable que si el banco gana pues pague pues va a ser uno de los pocos que van a pagar este año porque el resto de actividades de romperia no van a pagar impuesto de renta doctor Isidro Hernández muchas gracias por regalarnos estos minutos para Casanare para la orinoquía hablando de economía de cómo estamos en Colombia qué es lo que está sucediendo con ese déficit más de 90 billones 90 billones de pesos que el gobierno central pues está en déficit y que no se sabe dónde los va a recuperar y la necesidad de hacer esta reforma tributaria pero cómo hacerla es lo que viene ahora doctor Isidro Hernández que tenga un excelente día bueno muchas gracias y feliz día para todos ustedes y todos los casanareños 7 de la mañana 33 minutos le madrugamos le madrugamos a las noticias